Bueno gente, ustedes saben, ya lo tienen más que claro, el perro no es asesino, ni mucho menos malo. No pensemos otra cosa, jamás pensemos en abandonar el animal. Allistrar un pitbull se puede, hagamos oídos sordos a la gente que dice todo lo contrario. Vamos que se puede. Es el gimnasio donde enseñamos que el dueño sepa cómo manejar al perro, porque hay muchos que tratan de tener un pitbull y no tratan de primero informarse antes de adquirir un pitbull. Y acá lo que hacemos es ejercicio, porque el pitbull necesita un desgaste de energía, deporte, deporte, porque el deporte es esencial para el pitbull. Y la rutina también, no tiene que perder nunca la rutina el pitbull. ¿Ajambar nos mostrás? Sí, por favor, pase. Acá le metemos obediencia canina, para que el perro no solamente desgaste energía muscular, sino también psicológica. Nos hacemos que se conecten el dueño y el perro. Acá no es una guardería, digamos. No, no es guardería, no somos rescatistas tampoco. Ahora, después de que pasó estas cosas que están pasando, desgraciadamente, con el pitbull y el nene, que todos sabemos, vinieron muchos a querer regalar el pitbull, por ejemplo, y ya es adulto. Pero, en vez de tener una oportunidad acá, de rehabilitarlo, entenderlo, lo más fácil es regalarlo. Yo te diría que el 50% del desgaste lo hace por la mandíbula. Siempre y cuando el perro sepa que está jugando, está bien. Ahora, si se ceba, si se ceba, si se ceba, vos fijate, observemos un cachito y vas a ver que el dueño le dice que suelte y suelta. Mirá, mirá. Es cuando decís soltar, ¿qué? La mordida. Soltar es la mordida, exacto. Si vos dejás que la mordida se siga manteniendo, el perro, al momento de que quiera atacar a algo, se va a quedar mordiendo, como lo hace con una rueda, como lo hace con una presa, como lo hacemos entrenar. Se tome, se tome. Se compran un pitbull y lo tienen en la reja de la casa para que ladre y no entre ningún ladrón, por ejemplo. Adelante de un dueño irresponsable, un pitbull es un arma. No, no es para cualquiera el pitbull. Hay muchas personas, por ejemplo, que lo suben arriba de la cama, que lo suben, le dan besito, la balsanupa. Y un pitbull no es para eso. No es lo mismo criar un pitbull que un canichetón. Es como si a vos, es un arma... Claro, es un arma mortal. Nosotros dejamos que el perro... Hay muchos que vienen acá al gimnasio por primera vez y me dicen, yo tengo el pitbull suelto. Voy por la calle con el pitbull suelto. No, está mal. ¿Y acá le cobran algo a la gente? Es totalmente gratis. Es totalmente gratis. Estamos ya martes, jueves y sábado. Que sí, allá. Contame, tu pitbull, ¿cómo se llama? Facha. Yo tengo el facha ya hace nueve años. ¿Cada uno de acá es el dueño del perro que está acá? Cada uno de acá, sí. Un amo tranquilo es un perro tranquilo. Un amo nervioso es un perro que te quiere morder. Al club vengo hace ya unos seis, siete meses. Se nota mucho la diferencia. El primer día cuando llegaron mis padres, lo primero que le decían era Oscar que no se acerque. No se acerque porque no sabían si los iba a atacar o no. Y ahora la diferencia es increíble. Acaricia a todos los nenes. Se pone a jugar, se pone con otros perros. Los cachorros le dan besos en toda la cara y no le hace nada. En este ejercicio, por ejemplo, nosotros hemos jugado al perro. Con el tema de la presa, por ejemplo. Y vos fijate que el perro suelta y no se lastima la boca ni nada. Cero explotación, cero daño. Todos sabemos del caso hace poco de que condenaron a ocho años al dueño de un pitbull que mató a un nene. Y vos, ¿qué pensás de eso? Me pone mal. Me pone mal porque es lamentable lo que pasó con la criatura, pero... Pero digamos, ¿estás de acuerdo con esa condena, con la justicia? Sí, sí, sí. O sea... Vos irías a ponerle por facha, irías a la cárcel. Yo sí estaría de acuerdo, pero no lo mataría. No lo mataría. Es un animal. Y la culpa la tengo yo. Soy responsable. Muchos acá, yo les enseño a la gente que el 100% de la culpa la tenemos nosotros. Y ellos saben. Saben muy bien eso. Oscar, ¿y esto qué es? Y esto es una caminadora donde el perro desgasta energía también. ¿Y cómo fue que te decidiste a atender un pitbull? Me gusta entrenar. Y el perro se presta como para salir a correr. Si alguna vez te pasa algo con Hércules, vos... ¿Algo como qué? Que ataque a alguien, que te pase lo que le pasó al señor que condenaron 8 años. ¿Vos irías por Hércules a la cárcel? Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo iría porque, bueno, está en mi responsabilidad cómo tratar al perro. Y si yo no lo cree mal al perro, pagaría por haberlo quedado mal. ¿Lo puedo tocar, por ejemplo? Sí, por favor. Esto se llama escala vertical. Es un juego. En este ejercicio se suelta el perro. Vos fijate que se suelta y no va a hacer ningún daño solamente que al querer agarrar un objetivo. Tienes la mandíbula muy potente. Sí, como te digo, si vos ejercitas la mandíbula del pitbull, vas a obtener una mandíbula muy fuerte. La presa es un pedazo de pelotita, es un pedazo de meña, una bolsa de alpillera, manguera de bombero. En ningún caso se usa algo animal, sangre, por ejemplo, nada de eso. Un perro se va a cebar mucho más, sí, obvio. Pero vamos a tener un perro loco. ¿Por qué venís acá? Necesito que mi perro desgaste, tenga obediencia para que tenga educación. ¿Y hay una diferencia entre traerlo y no traerlo? Sí, o sea, es un par de diversión para ellos. Mucho desgaste es mejor para los perros, es como a los chicos. ¿Y qué cuidados tenés vos en la vía pública cuando lo sacás? Le digo no al lado mío juntos y él me abedece. ¿Pensás que es una moda esto de tener un pitbull o por el tema de la inseguridad? Probablemente sí, es una moda y hay mucha gente que se compra la rosa pitbull y no la sabe adistrar, como se dice. ¿Y qué lo compran? ¿Por el tema de la inseguridad o qué pensás? Sí, puede ser, lo compran pitbull, lo compran Rottweiler, lo compran Doberman. Ese tipo de perros que dicen que son como que vigiladores, que te cuidan. O sea, para que te cuiden la casa está bien, pero que no sea un perro asesino como lo dicen. No le es así, no tiene que ser así. Vos no lo tenés que educar para que tampoco lo sea, obviamente.